Revela tu brillo interior con nuestra nueva crema revitalizadora Emora. Te presentamos una joya exclusiva que revolucionará tu rutina de belleza. Crema revitalizadora Emora, un tesoro que despierta la belleza interior de tu piel, mejorando su firmeza, elasticidad y luminosidad. Uno de los mayores errores en la belleza es pensar que la humectación e hidratación de la piel es lo mismo. Dichos procesos se confunden porque los dos combaten los daños medioambientales y malos hábitos que maltratan tu cutis, pero cada uno es diferente. La hidratación es la capacidad de absorber el agua, lo cual sucede en las capas profundas de la piel y es súper necesaria para que las células de tu piel cumplan con todas sus funciones. La humectación va más allá. Sella y mantiene la humedad que se construye en tu cutis trabajando en conjunto con la hidratación. La humectación evita la pérdida de agua en tu piel, aumentando la protección y brindando suavidad a tu piel. En nuestra crema revitalizadora Emora combinamos dos potentes ingredientes, la niacinamida y el suero regenerador de estrella de mar. Pero no te preocupes, nuestro proceso de recolección es tan delicado como eficaz. Las estrellas de mar son tratadas con mucho cuidado y respeto, donde se capta con cuidado su don divino de regeneración y se las devuelve intactas a su entorno natural, crema revitalizadora Emora. Cada aplicación de este producto único es como un abrazo nutritivo para tu piel. Al mismo tiempo que la niacinamida fortalece y unifica el tono, estimula la producción de colágeno y el suero regenerador de estrella de mar activa la regeneración celular, mejorando la textura y la apariencia de tu piel. Y aquí viene lo emocionante. La belleza interior es real y está esperando ser descubierta. Para mantener tu cutis siempre suave, terso y lleno de vitalidad, revela tu brillo interior con la crema revitalizadora Emora.